¿Qué es la iluminación? Si nos fijamos en lo que Buda descubrió acerca de la mente hace 2550 años, encontramos que él se dio cuenta de que la mente es clara luz. La mente no ha nacido y no se puede morir. A pesar de que los cuerpos, pensamientos y sentimientos aparecen, cambian y desaparecen de nuevo, la mente misma siendo espacio abierto, claro e ilimitado, no puede en ningún modo ser lastimada o herida. Así que cuando el Buda obtuvo la liberación, él encontró que ya no era más el blanco. Él no era ese cuerpo que podía estar en problemas, tampoco era esos pensamientos y sentimientos que pueden cambiar y desaparecer. En lugar de eso, él era conciencia radiante. Esto lo condujo a la iluminación, la comprensión de que no hay separación entre espacio y energía en cualquier tiempo o lugar. Él sabía y estaba consciente de todas las cosas. Él sintió el gran gozo y expresó el gran amor, el cual es el significado de todas las cosas. Hace que cada átomo esté junto y vibre y hace que todas las cosas en el mundo ocurran. Gracias.